Roberto Hernández Con su compadre lo iba a traicionar Duró tres años, volvió para casarse Y la noticia su hermano se la dio Pero Roberto pensó que era una broma Se fue a buscarla y en su casa la encontró No me molestes, le dijo la muchacha Comprometida, ya estoy con el señor Si no eres mía, no vas a ser de nadie Así le dijo Roberto a Salomé Quiero que vayas y chillen al compadre Que donde lo haye, ahí lo mataré Porque de listos no dejo que se pasen A los que un día confianza les brindé Llegó la hora que iban a casarse La ceremonia, Roberto la impidió Le dijo al cura, yo quiero que se entere Que la muchacha un día se me entregó Y esta misa no quiero que celebren No la merecen ninguno de los dos Pero en la iglesia llegó el olor a muerte Sacó su arma y de frente los mató Con cinco balas de tres cincuenta y siete Que su compadre y su novia se vengó Y aquella fiesta que todos esperaban En dos velorios Roberto convirtió La moraleja le sirve a las mujeres Que con los hombres no deben de jugar Ni mucho menos de aquellos que se marchan Pensando en ellas con ganas de triunfar Por darse un gusto vendrán las consecuencias Pues muchos hombres no saben perdonar La tierra de cuatro ¡Felicidades de la tierra! ¡Felicidades de la tierra! ¡Felicidades de la tierra! Gracias por ver el video